Yo, que nunca me liaba, que nunca me mojaba, que no llegaba tarde a casa. Yo, que no buscaba problemas, que no me metía en peleas, que solo criticaba a los que ahora están como yo. Ahora me encuentro frente a ti, ahora me encuentro frente a ti. Te llegaste sin avisar, me permito pensar que entrarías en mi vida y no te irías nunca más. Yo, que no puedo parar, si la perdí la razón, ya no sé lo que digo, que he perdido, he perdido el control. Ahora me encuentro frente a ti, ahora me encuentro frente a ti. Soy, soy Corina, baila para mí, es mi droga favorita, es mi vitamina. Soy, 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 soy Corina, no me deja dormir. Soy, 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 soy Corina. Soy, 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 soy. Corina, baila para mí, es mi droga favorita, es mi vitamina. Soy, 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 soy Corina, no me deja dormir por la noche o por el día, dámelo, soy Corina. Corina, baila para mí, sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Gracias!